Bueno señores, el programa se acaba ya. La próxima vez que oigáis hablar del torneo de fútbol Carlos Lapetra, ya sabéis a quién va dirigido, a un servidor. Y no os preocupéis, que este año subimos a primera. Ahora, si hay que hacer un poco de examen de conciencia y poner a cada uno en su lugar, pues se hace, ojo, sin decir nombres. Digo, tú, ¿dónde estás bien? ¿A jugar? Pues a jugar. ¿Tú dónde estás entrenando? Pues a entrenar. ¿Tú dónde estás en Soria? Pues a Soria. A ver, que es que a lo mejor sobramos alguno. Ojo, sin decir nombres, pero dices, a ver, tú, fulanito, tú, menganito, tú, agapito, vete ya. Bueno, que espero que hayáis pasado una noche de sábado estupenda. Hasta siempre, magníficos. ¡Tira, pasa!